Hola, ¿qué tal? Estoy buscando a Mercedes de la Cruz. Soy yo, mucho gusto. Mucho gusto, soy Carlos Cátegui. Llevan horas dando vueltas por mi casa. ¿Qué se les perdió? ¿Un igualito a mí o qué? Mi nombre es Eunice Lara y... por los papeles que yo tengo de ti, tú... tú eres Ernesto, aunque ahora te llames... Vanessa. Podría ser lo que sea, pero es agradecido. Aurelio siempre es agradecido. ¿Y su papá? Cambió de último momento. Está resolviendo algo para poder sacarnos de aquí. ¿Cómo vamos a resolver la bronca que tienes en la frontera, mi compa? Bueno, pues, no era necesario que vinieras. Con una llamada era más que suficiente. Ah, no. No te acabo de decir que no contestas, güey. Bueno, es que nadie me dijo que me habías llamado. Ah, ¿nadie te dijo? No. Ah, pues, qué falta de comunicación tienes con tus colaboradores. Así como con tu pueblo, ¿verdad? Bueno, te dije cargar, ¿no? Mira, mi familia está en peligro por la bronca que tú traes con Pablos en la frontera, como a la béisbol. Bueno, es que sí, sí, estamos en una situación bastante complicada. Sí, sí, complicada. Es tan complicada que si cumples con lo que te está pidiendo Pablos, se te van a acabar los negocios a futuro. Y lo más seguro es que se sepan los que ya existen. A la prensa les encantan esas historias. Y a la de a madre, compadre. Bueno, vamos, vamos a platicar. Que no nos moleste nadie, Lelita. Tráenos algo de tomar. Pero muévete. Sí. Mira. Pero bueno, pana, siéntate. Siéntate, pana. ¿Estás en tu oficina, que no? Sí, sí, sí. Oiga, vamos a hablar, vamos a platicar, si haces lo que te digo. Y paras este desmadre. ¿Estamos? Sí. Yo lo que menos pensé es que usted se viniera hasta acá, mona. Quería evitar exponerlos a ustedes, a cualquiera de la familia. Pues yo nunca pensé que te ibas a meter en una bronca de ese tamaño, Javier. ¿Y cuándo llega su papá? En cualquier momento. Está checando algo para protegerte y ya se lanzaba para acá. Me moleo. Redoblen la seguridad, hermano, que en cualquier momento nos pueden caer. Ya está. Y ahora, con mayor razón, que la bizcochita está aquí, y no quiero que me le pase nada malo. Venga, Javier. Ok, Leo, llévate aquí los dos, ¿no? No sabes cuánto me alegra verte. Vámonos. Tenía mucho miedo de que te fueran a hacer daño. Pues a mí me alegra verla mucho más, mona, créame. Aquí el tema es que tenía unos amigos de la disidencia que pensé que iban a llegar a sacarnos de acá. No, pues pensaste mal. El mismo presidente colombiano está presionando a los venezolanos. Voy a llamar a mi papá. No, 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 no. Usted ya hizo demasiado. Más de lo que yo pensaba. Ya debe que su papá actúe solo, ¿no? Que haga lo que él piense. Si sabes que no te iba a dejar, ¿verdad? Por más coraje que tuviera, te importas mucho, bizcochito. Usted también me importa mucho, mona. Más de lo que se imagina. No sabes todo lo que viví cuando pensé que te iban a matar. Ay, mona, perdóname por preocuparla. Ahorita tenemos que concentrarnos en salir vivos de acá. Que si llegamos a librarla, así que le voy a agradecer a la vida eternamente. Agradecer a la felina. Fernando Aguirre puede ser uno de nuestros patrocinadores principales, baby. ¿Eh? Pilas. ¿Sabes qué me parece rarísimo? Que no me haya dicho ni una sola palabra de mi parentesco con tu familia mugrosa. Muy familia mugrosa, güey. Sí, pero si no fuera por mi apellido, probablemente ni siquiera serías gobernador. Neni, ¿ya te diste cuenta que estamos a punto de cumplir mi sueño, mi amor? ¿Eh? De convertir este país de cuarta en un país primermundista, baby. Me encanta que cumplas tus sueños. Voy a agarrar un drink para serenar. ¿Quieres un... Espérate, espérate, espérate. Me encanta que me atiendas, baby. ¿Cómo no te voy a atender, amor? Quiero que te sientas apoyado en todo. Vas a ser el mejor presidente. Somos felices, ¿verdad? ¿Qué es esa pregunta, amor? Claro que somos felices. Yo amo ser tu esposa. ¿Me lo juras? ¿Lo dudas? Eres lo que más amo en el mundo, amor. Me has ayudado tanto a recuperar mi vida, a sentirme segura de mí misma, en paz, con mis recuerdos. Eres el mejor. Ya se están preparando para salir mientras se toman un trago. Sí, es que con este desgraciado nunca se sabe. Y por la forma en la que se vistieron, dirían que van a un compromiso importante. Sí, de hecho, todos tienen una cena hoy con Fernando Aguirre. Y aquí, Laurita, la esposa del... del primo también va a estar. Bueno, saberlo. Ponte el tiro con eso, vato, ¿eh? Cuenta con eso, Ismael. Al tipo ese con el que están trabajando le dieron un atentado, me dijo el Greñas. Así que acá los tenemos bastante ubicados. En lo que veré, y el pollo crudo de su marido salga, me les pego atrás para tener todo controlado. Perfecto. Entonces, ¿sabes qué es, Turis? Le voy a pasar tu número aquí a la Laurita para que sepa que estás ahí al pendiente, ¿va? ¿Temen algún peligro en particular con Aguirre? No, ninguno. De hecho, es todo un caballero. Adiós, tú nunca me dijeron. ¿Qué? ¿A que a poco no te dan cosa? ¿No te hace elito es que ande ahí quedando bien con la rutina y con mi morro? ¿Y ni que me interesara la rutina y tu morra? No sabes muy bien a qué me estoy refiriéndolo, prima. Mira, si lo que estás diciendo, primo, es que yo estoy celosa, lamento decirte que no. Para que yo me ponga celosa de alguien es porque me interesa mucho y no es el caso. Y creo que la Laurita tampoco. ¿O sí? Castillo tiene broncas con Manzano porque lo puso bajo la orden de una colega que no la soporta. Y con toda la razón, la verdad. Nombre, su, dame nombres. Se llama Tracy Lobo y tiene la encomienda de dar con Castillas sí o sí. Y bueno, Castillo no va a participar en ese operativo. ¿Por? ¿Por qué no confía en ella ni de su estrategia? Todo esto es muy incómodo. También por la presión con lo que le pasó a Corina Saldaña y, pues, la posición de Colón en todo eso. ¿Y ya sabemos quién le disparó a esa gente? No. Todavía es un misterio. Castillo anda detrás de ese asunto y también del caso del colombiano que anda de diplomático con los venezolanos. ¿O sea, Castillo ya hace lo que quiere en la DEA? Bueno, es un hombre correcto, Alfaro. Es policía nato. Y Manzano le tiene deferencia. Y aparte, ofreció presentar su renuncia. O sea, haciéndose la víctima, ¿no? Que le crea su mamá. Mira, el violín más pequeño del mundo. Chirrin, chin, chin. A ver, si a ti se te olvida que tienes orden de atender mis llamadas, a mí se me puede olvidar que tienes libertad de movimiento. Así de simple como ves. No, 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 no podía contestar. Se armó una zamba palos la verraca en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Ah, sí? Pues, esos incidentes también los tienes que informar, Sarade. Ah, no, claro, no. No, si es que a ustedes les encanta que se desacredite el presidente de Colombia y se desestabilice la región. Por favor, Sarade. A ti no te importa esa gente, güey. A ti lo único que te importa es el dinero que te ganas con el dictador y punto. Es un negocio. Y a nosotros nos importa la acusación que hizo Super Javi de las fosas comunes. ¿Hay alguna forma de acusar a Pablos de esto directamente? No, 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 no. Nadie que tenga acusaciones es creíble ante una corte. Y ese Super Javi tiene un prontuario del tamaño de una guía telefónica. Tienes que empezar a dar resultados, ¿eh? Entregarnos a alguien. ¿No será que de pronto les interese a alguien como él? Como el tal Super Javi que llaman. Dudo mucho que salga vivo del país, ¿eh? Si lo logra, pues, no estaría de más. Estaría interesante si lo logras poner en nuestras manos. Nos vemos esta noche. Espero que traigas un plan concreto, ¿eh? Bueno, esta noche yo no puedo porque... Y si no cooperas, puedo llegar con una orden de allanamiento a donde tu socia, la tal Felina. ¿Cómo ves? ¿Le puede ir muy mal también? ¿Estamos? Pues, evidentemente, del niño que dejé de ver a los cinco años ahora. Me ha pasado mucho. Pues, sí. Entre otras cosas que... Pues, yo cuando pregunté por mi madre biológica, me dijeron que había muerto. Ay, mi amor, yo sé que esto es muy difícil para vos, así como lo es para mí. Y yo sí. JP, voy a necesitar algo más fuertecito para esta conversación. Tráigase, mi amor, la botellita que tenemos entre el carro a veces que enveneno esto un poquito. Con gusto. Bueno, ¿y de verdad quieres ser mi madre a pesar de lo que soy? Es que así fueras una estera terrestre. Te querría igual. Yo lo único que quiero es... saber la verdad, comprobarlo. Bueno, pues, hay que conocernos entonces. Eso es verdad. Te invito a conocer mi estudio. Vamos, pues. Justo estoy en medio de una sesión de fotos. Qué bonito. ¿Y tú esto es tuyo? Pues, es rentado. ¿Pero por qué la pregunta? ¿Me vas a comprar uno? ¿Eres millonaria o qué? Mira tu velocidad, ¿no? A lo mejor, a lo mejor. Necesito contestar una llamada urgente. ¿Me permites? Sí, claro. Ya veo que eres muy importante. Ay. Es tomar la llamada arriba. Gracias. Chicas, ¿están listas? No pude hacer nada con Nicomé de socio. Lo supuse. Pero ya Aurelio se está encargando directamente con él. Bueno, te va a tocar con Pablo. Tú dijiste que podías. Javier se encargó de eso. Lo tiene en todas las redes, en toda la Osea. Más boleteado imposible. No, 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 no. Pero es que es la palabra de él contra la del presidente. Aparte, no hay ninguna prueba fehaciente del tema. Mira, Felina, la única opción que tiene Javier es que tú le saques las uñas a Pablo. Te voy a decir una cosa. El dictador venezolano prefiere perder los negocios antes de que le regresen de Colombia los dos millones de venezolanos que hay allá. Te lo digo yo. Aurelio. ¿Qué hubo? ¿No la ves? Bueno, como que nos va a tocar hacer lo que acordamos, ¿no? Listo. Está bien. Aquí está tu veneno que le pediste a tu chofer. Gracias. Estoy tratando de resolver dos asunticos que tengo en Colombia pendientes ahí desde hace tiempo. Regálame dos minuticos y ya estoy con vos, ¿sí? Claro, estás en tu casa. Yo seguiré trabajando. Gracias, gracias. ¿Quién es y cómo consiguió este número? Soy yo, Pablos. ¿Me uníse? La verdad que a mí no me interesa nada. No, sí. Si te va a interesar lo que te tengo que mandar, dame unos segundos para que lo veas. Saquen esos cadáveres de la bolsa y los meten en la fosa. Vamos. Gracias. 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 Gracias.